o adrenérgicos. En este caso ahora vamos a hablar de la clasificación. Según su acción se va a dividir en tres, según su acción directa, indirecta y mixta. Para esta primera parte voy a hablar acerca de la acción directa y mixta. Los fármacos directa son aquellos que van a actuar directamente activando los receptores, ya sean los receptores alfa o beta. Y estos también a su vez se van a subdividir en dos, los no selectivos y selectivos. Dentro de los no selectivos son aquellos que van a activar bien los receptores alfa o beta o ambos. En cambio los selectivos, estos sí independientemente van a activar los receptores alfa o beta. Y como vemos aquí hay algunas imágenes, algunos ejemplos. Ahora en los fármacos de acción mixta, estos van a tener la acción directa y la acción indirecta. Dentro de la acción directa, estos fármacos lo que van a hacer es aumentar la biodisponibilidad de la noradrenalina o si no, van a permitir la liberación directa de la noradrenalina o van a inhibir la recaptación o van a inhibir lo que es la MAO y la COM, que ya luego les van a explicar. Ahora para poder entender mejor lo que es la acción de cada fármaco, es necesario entender o haber repasado las acciones de cada receptor que ya se vio en la clase anterior. Ahora vamos a hablar directamente de los fármacos. Primero vamos a obtener a los fármacos de acción directa, los no selectivos. Aquí vamos a tener la adrenalina, el cual va a activar directamente los receptores alfa, alfa-1, 2, beta-1, 2 y 3. Dentro de la acción que va a tener la adrenalina es que en el corazón, va a través por la activación de los receptores beta-1, va a producir un inopropismo y cronotropismo positivo. Ahora en los vasos, lo que va a hacer es, al activar los receptores alfa-1, va a producir una vasoconstricción a nivel de los vasos de la piel, la mucosa y las vísceras. Pero al activar los receptores beta-2, lo que va a hacer es una vasodilatación a nivel del hígado y los vasos que irrigan al músculo esqueleto. A nivel del sistema respiratorio, por activación de los receptores, va a producir una broncodilatación. Y ya con lo que se refiere al metabolismo, al activar principalmente los receptores beta-2, va a aumentar la glucogenólisis, liberar el glucagón y aumentar la liberación de la insulina. Pero con los receptores alfa-2 va a disminuir la liberación de insulina. En consecuencia, esto va a hacer acción a la hiperglucemia. También va a permitir la liberación de la ranina. Ahora, a nivel de los ojos, va a producir por activación de los receptores alfa-1, se va a producir la midriase. Y también por activación de los receptores beta-3, va a tener acción en la lipólisis. Ahora, dentro de los usos terapéuticos de la adrenalina, es que va a tender a usarse principalmente en las emergencias. Por ejemplo, se va a usar para tratar el broncoespasmo por su acción broncodilatadora. Se va a usar para el paro cardíaco. Pues al producir vasoconstricción periférica, va a permitir que toda la sangre vaya al corazón. Ahora, se va a usar también en la crisis anafiláctica. Pues, como sabemos, aquí se va a producir una gran vasodilatación y por lo tanto hipotensión. Entonces necesitamos que se produzca una broncoconstricción. Ahora, también va a ser de uso muy importante en la anestesia. ¿Por qué? Porque al producir una vasoconstricción, va a hacer que el flujo sanguíneo se haga más lento. Y al hacerse más lento, va a quedarse mucho más tiempo en el lugar donde quiere que se haga efecto la anestesia. También se va a usar para tratar la epístasis, pues al producir vasoconstricción va a disminuir las hemorragias. Y también se va a usar para el glaucoma, porque como habíamos visto, lo que va a ayudar este fármaco es a aumentar el flujo de salida del humor acuoso de la cámara anterior por el conducto de islam. Y eso va a disminuir la presión intraocular. Ahora, dentro de los efectos adversos, es decir, si es que se usa de manera exagerada, puede generar arritmia, taquicardia, aumento de la glucosa, aumento de la presión arterial y la piel, pues generar arritmia. Pero, este, jazmín, para poner en orden, las presiones intraoculares con los simpáticos miméticos aumentan o disminuyen? Ayuda a que disminuya la presión intraocular. ¿Por qué? Porque, este, lo que va a hacer el adrenalina en este caso es ayudar a que el flujo de humor acuoso que se encuentra en la cámara anterior pueda salir más fácil por el conducto de islam. Entonces, va a salir más, a ver, pregunta para todos, para todos, no para jazmín. Para tener el concepto fijo, por favor, no, 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 no lo aprendemos de memoria. ¿Se acuerda que le habíamos dicho que cuando hay midriasis, midriasis, el conducto de islam, ¿está dilatado o está abierto o está cerrado? ¿Qué dicen todos los que están con piama y los que están tomando su cafecito? Está cerrado, doctor. Está cerrado, doctor. Ya, muy bien. ¿Qué más? Otro, a ver, otra. Sí, doctor, está cerrado. Muy bien. Si está cerrado, ¿hay mayor drenaje? Sí. No. No. La presión intraocular, entonces, ¿cómo va a estar? Eleva. Aumenta. Muy bien. Muy bien. Entonces, jazmín, creo que las presiones intraoculares están aumentadas por cierre de los conductos de islam. Entonces, bien, bien, no solamente hay que, hay que, lo que está hablando Yasmin, muchas veces, o cualquiera, a veces se resientan comenzando ustedes, doctores, y podemos que equivocarnos, ¿no? Tenemos todo el derecho a equivocarnos. Pero, estamos todos nosotros para... En lo que estaba leyendo, encontraba eso, y por eso no entendía bien. Porque también decía que, por lo que usted menciona, que cuando se producía una midriasis, producía una contracción. Claro. Entonces, decía que bloqueaba los conductos e impedía que salga también el humor a por eso es que no entendía bien esa parte. No, no, está bien, está bien que lo digas, está bien, y ya lo hemos resuelto, ¿no? Porque muchas veces, escuchen un ratito, cuando leemos mucho de lo que hay en internet, ¿no? En internet, porque muchas veces lo del internet no están fiscalizados, entonces, pueden haber errores, y justo estamos todos nosotros, los 23 acá, ¿no? Para buscar algunos errores. Estamos bien, doctores, pero está bien, Yasmin. Gracias, doctores, por favor. ¿Puedo seguir entonces? Sí, 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 por favor. Ya, entonces, ahora vamos a tener a la noradrenalina, el cual va a variar también los receptores alfa y beta, alfa 1 y 2 y beta 1. También va a ser beta 2, pero no tanto, es más beta 1. Casi nada, ¿no es cierto? Muy bien. Por eso, dentro de las acciones que va a tener, es que la noradrenalina va a tener un reflejo varoreceptor. O sea, este va a actuar como un autorreceptor que va a inhibir. Por esa razón, es que cuando detecta que, por los receptores alfa 2, cuando hay un aumento de la resistencia vascular periférica y, por lo tanto, un aumento de la presión, va a ser detectado por estos baroreceptores y va a producir un reflejo vagal compensatorio. Así es, que disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye el pronotropismo, pero sí mantenga el inotropismo y, en consecuencia, produzca una bradicardia. Ajá. Ahora, este, a nivel de la activación de los receptores alfa, lo mismo va a producir una vasoconstricción a nivel de la piel, la mucosa, el riñón y también el vaso. También va a tener efecto, al igual que la adrenalina de midriasis, este, producir glucogenosis y todo eso, pero, este, va a tener, va a ser de poca intensidad, no va a ser tanto, pero sí va a tener una acción importante a nivel del útero, pues va a permitir la contracción del miometrio. Para eso, en el último periodo ya de lo que es el embarazo, para así favorecer la parte. Bueno, esa es pregunta de exámenes, lo que ha dicho Yasmin, cuidado, en algún momento yo le puedo preguntar, la noradrenalina, la noradrenalina, no tiene beta 2, hasta acá lo sabe el guachemano, no tiene beta 2, entonces, como beta 2, nosotros no lo podemos usar en la parte respiratoria por un broncodilatación, porque tiene beta 2, ¿no? Pero, ¿qué pasa en el útero? Habíamos dicho que el útero, escuchen bien, doctores, el útero tiene bastantes receptores beta 2, que produce relajación, pero también tiene receptores alfa 1, también tiene receptores alfa 1, que producen contracción. Y eso es lo que dice Yasmin. Cuando yo le doy noradrenalina, en el útero no va a haber relajación, porque no existe, no van a estimular los beta 2, pero sí voy a estimular los alfa 1, y va a haber útero contracción. En cambio, con la adrenalina, va a haber relajación. ¿Entendieron bien, doctores? Cualquier pregunta, cualquier duda, ábrenlo, por favor. ¿Estamos bien? Sí, Yasmin, si hay alguna duda, entran y pregunten, pregunten nomás. Sigue nomás, por favor. Sí, doctor. Doctor, dentro de los usos terapéuticos de la nonadrenalina es que se va a usar para pacientes con shock cardiogénico y séptico, pues en estos pacientes lo que se va a producir es una hipotensión, entonces necesitamos que se produzca una vasoconstricción para así también aumentar la pregencia arterial. ¿Dentre los efectos adversos que puede tener la nonadrenalina van a ser similares a la adrenalina? Ajá, muy importante lo que has dicho. Un ratito, Yasmin, Yasmin ha dicho que lo usamos, ¿por qué lo usamos en pacientes chocados noradrenalina y no podemos usar adrenalina? Pregunta para todos, para todos, para todos. ¿La diástole se hace más corta en la adrenalina? ¿La diástole se hace más corta, doctor? No, los dos, los dos, los dos producen al igual taquicardia, los dos van a producir taquicardia hasta acá, los dos cuando aumenta presión van a tener el reflejo después de bradicardia, porque es un reflejo justamente porque estimula a los carótidos y aórticos, entonces por el reflejo parasimpático va a haber bradicardia. Los dos lo hacen un igualito, los dos lo van a hacer. Entonces, no siempre vamos a tener taquicardia, pero cuando hay taquicardia, como dices tú, lo que va a suceder es que disminuye el tiempo de diástole, pero después hay bradicardia como un frevax, un frevax que es un reflejo. Pero, lo que quiero que aprendan es, ¿qué pasaba con las presiones arteriales en la noradrenalina y la adrenalina? Habían variaciones, ¿se acuerdan? Y les dije, ¿por qué yo uso noradrenalina, noradrenalina en pacientes chocados y no uso adrenalina en pacientes chocados? Por la hipoperfusión, doctor. Ajá, ¿qué es lo que variaba? ¿Se acuerdan la presión arterial, Angie? La presión arterial. ¿Se acuerdan la media? ¿Cómo está con la noradrenalina? Esta, no hay una, es algo aumentada, no es como la adrenalina en que va a haber una hipoperfusión, hipoperfusión. Muy, muy. Y eso es lo que tienen que aprender. Presión arterial media. ¿Por qué yo lo uso, como dice Juan Jasmín? ¿Por qué uso en pacientes chocados mejor la noradrenalina? Ustedes automáticamente dicen, a presión arterial media aumenta. Y ya lo hemos repetido. En cambio, con la adrenalina, presiones arteriales medias disminuyen. Ya lo hemos hecho eso en el cuadrito, ¿no es cierto? En la pizarra. Siguiente, por favor, sigue. Hola, doctor. Ahora tenemos a la dopamina. La dopamina lo que va a hacer es activar los receptores delta y también en gran parte los receptores beta y al. Es por eso que dentro de sus acciones lo que va a producirse es una vasodilatación a nivel del riñón y el vaso. Esto por la activación de los receptores delta 1. Ahora, se van a activar los receptores beta siempre y cuando se usen dosis media, aproximadamente 10 milígramos. Y lo que va a producir es el inotropismo positivo. Para que se pueda activar los receptores alfa, ahí sí se necesitan dosis elevadas. Y ahí es donde va a producir una vasoconstricción. Ahora, dentro de los usos de este fármaco es que se va a usar también para tratar pacientes con shock cardiogénico y séptico. Y también se va a usar para pacientes con falla renal. Pues, como va a producir una vasodilatación, va a generar que haya mayor perfusión sanguínea hacia el riñón. Ahora, dentro de los efectos adversos de la dopamina es que puede generar taquiarritmias o geocromistones. También tenemos a la oximetasolina. Ya, nada, un ratito. Los receptores alfa, alfaúnidos. Un ratito. Es por eso su acción que va a producir una vasoconstricción y va a, por lo tanto, disminuir el flujo sanguíneo y también en la congestión sal es por esa razón que se va. Y a mí, mírame, deja de leer. Mírame. Un ratito. No lo escucho, doctor. Se escucha en recortado. Ya. Sí. ¿Me escuchan bien? Porque esta parte de dopamina es importante. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Se me escucha bien. Sí, doctor. Ahora sí se me escucha. Ya. La dopamina es un fármaco dosis dependiente. O sea, a una dosis yo voy a estimular ciertos receptores. Es así que a dosis muy pequeñas, dosis pequeñas, estimulo los receptores dopaminérgicos, que son vasodilatadores. ¿Y dónde son vasodilatadores? En la parte renal, en la parte coronaria, en la parte intestinal. Entonces, es ahí donde va a actuar mayormente la dopamina. A poquita dosis yo te doy. Y ustedes lo van a usar, escuchen bien. Voy a usar dopamina en pacientes chocados. ¿Y por qué pacientes chocados? Normalmente, pacientes chocados tienen, como estábamos, como estaban hablando ustedes, tienen poca perfusión y, por ende, hay poca perfusión renal. Y ustedes, cuando vayan a hacer UCI, van a ver que el riñón, por ejemplo, ustedes saben que tiene nada más el 5% del 0.5, el 0.5% del peso, pues es un analizador. Es un gran analizador. Entonces, basta que le bajes la perfusión, ¿no? La perfusión. Entonces, la comortalidad, la morbimortalidad, perdón, va a aumentar 80%, que es una brutalidad. Entonces, ustedes como médicos, uno de los órganos más importantes que van a cuidar con pacientes sépticos es el riñón. Entonces, comienzan a darle dopamina, pero la dopamina en pocas cantidades para que exista vasodilatación, porque el riñón no puede aguantar la hipoxia, no puede aguantar la hipoxia de una vasocondección. Por eso se terminan con facilidad de insuficiencia renal, con esclosis tubular y todas esas cosas que ustedes conocen. Entonces, hace vasodilatación para aumentar el flujo sanguíneo renal y, por ende, la filtración renal y el paciente orina y salvamos ese riñón. Entonces, seguimos aumentando la dosis y vamos a tener receptores, estimulamos los receptores beta. Escuchen un ratito. En su libro, dice, la dopamina es inopositivo crononegativo. Inopositivo crononegativo. Más o menos, ¿qué es lo que piensan ustedes? ¿Qué está pasando en ese corazón? Doctor, puede ser que hay menor frecuencia cardíaca y por ello el corazón es más eficiente. ¿Por qué no se consume tanto oxígeno? Muy bien. Es crononegativo porque lo que hace es el corazón, tu diástole, la aumentamos, su diástole, la aumentamos, como hemos aumentado, como dice Silvia, aumentamos el flujo, el flujo de los músculos, de los músculos. O sea, ustedes saben que el corazón se irriga en diástole. Cuando hay crononegativo, la diástole lo alargamos, lo alargamos, en ese momento hay mejor flujo, mejor flujo, mejor aporte de oxígeno, no de consumo, sino aporte. Por eso hay menos consumo, pero le damos más aporte de oxígeno. Y el hino hace que el ventrículo haga esto. Hace así, hace así. Entonces, si se dan cuenta, un corazón que a la justa está de esta forma, cuando le doy dopamina para estimular los betas, lo que voy a hacer es, voy a hacer que se irrigue mejor ese corazón y voy a hacer que tenga el volumen de eyección mucho mejor. Por eso, ustedes habrán visto que las indicaciones es para insuficiencias cardíacas que se ven. Y si sigo aumentando la dosis, ya voy a estimular justamente los receptores alfa. Los receptores alfa. ¿Entendieron bien? La dopamina. Porque usted lo va a usar bastante. Sí, este, Yasmin. Y ahora, este, tenemos también al isoproterenol. Este va a activar los receptores beta 1 y 2. Y por esa razón, es que dentro de sus acciones, es por la activación de los receptores beta 1, va a producir un otopismo positivo. Ajá. Y va a incrementar la frecuencia cardíaca, la contactividad, el gasto cardíaco. Y al activar los receptores beta 2, es ahí donde va a producir una broncodilatación. Y como también va a reducir, va a relajar el músculo liso, va también a dilatar los vasos que irrigan al músculo esqueleto. Y entre los usos que puede tener este medicamento, es que se va a usar para la bradicardia, por el cronotopismo impositivo, por la activación de los receptores beta 1. Y también se va a usar para el asma, pero no entra, no mucho. Van a usarse otros medicamentos, que ya vamos a ver. El problema de isoproterenol, Yasmin, es que ya casi muy poco se usa, porque no es muy selectivo. Por beta 1, estimulaba, producía taquicardia, pero por el beta 2, producía vasodilatación. O sea que había taquicardia, primero por efecto directo, y teníamos por efecto beta 2. Por beta 2, producía vasodilatación, bajaba un poco la presión, y el siguiente por reflejo, hacía más taquicardia. O sea, hacía taquicardia, era muy taquicardizante. Mayor consumo de oxígeno y todas esas cosas que se ponen, por eso casi lo estaban dejando. Y como tú dices, hay fármacos que se pueden usar para la taquicardia. Ya no hizo proterenol. Muy bien, sigue. Ahora vamos a hablar ya de los fármacos de acción directa, pero los selectivo. Y aquí tenemos a la fenilifrina. Este fármaco va a actuar directamente en los receptores alfa 1, y es por esa razón de sección que va a producir una vasoconstricción y va a aumentar la presión arterial. Es por eso que se usa para el tratamiento de pacientes con hipotensión. Con hipotensión. Ajá. Ahora, también se va a usar como un descongestivo nasal por reacción de estos receptores, ya que cuando existe una congestión va a haber una vasodilatación. Y eso va a hacer que también se tenga esa sensación de tener la nariz tapada. Entonces, para eso necesitamos que se produzca vasoconstricción para producir descongestión. También se va a usar como un potente migriático. Y las dosis altas de este medicamento lo que puede generar es que se pueda producir cefalea hipertensiva. Ajá. Ajá. Y ya, ahora tenemos a la clonidina. La clonidina es otro fármaco que va a activar los receptores ya alfa 2. Y va a usarse, bueno, por lo que estaba leyendo decía que era un simpático lítico. ¿Por qué? Porque tenía la función también de receptor y inhibidor. Es decir, ¿qué es lo que hacía? Que inhibía lo que era el tono simpático y también disminuía en consecuencia la resistencia a la acción. Claro. La presión material y, por lo tanto, disminuía la presión. Entonces, se usaba como tratamiento para las personas con la presión. Eso es importante, saber si es un simpático lítico o es un simpático mimético. Mimético porque actúa en los receptores. Hasta acá estamos bien. Pero, por desgracia, actúa en los receptores alfa 2. Ese es el activo para el alfa 2. Ya habíamos dicho que el alfa 2 es un autorreceptor presináptico. Y este receptor presináptico es inhibitorio. Entonces, es el único que actúa en forma directa. Es el único que actúa en un receptor, pero produce hipotensión. Por eso, como dice jazmín, se le pone como un simpático lítico. Sí, doctor. Ahora, dentro de los efectos adversos que puede tener este medicamento, es que puede producir letargos, estendimiento, es decir, sensación de sequedad en la boca. Ahora, está también la terbutalina. La terbutalina va a ser uno de los fármacos que va a actuar activando los receptores beta 2. Como se ve aquí, los fármacos que actúan los receptores beta 2 pueden ser de acción corta o prolongada. Dentro de los de acción corta está el salbutamol y la terbutalina, lo que estamos hablando. Y estos fármacos lo que van a hacer es que van a usarse principalmente cuando los pacientes están con una crisis temática. Por eso, por su acción corta. En cambio, los fármacos de acción prolongada, estos se van a usar para mantener la broncodilatación y así mantener la calidad de vida del paciente. Y dentro de ellos podemos encontrar al salmeterol, al formoterol, a la ritodrina. Ahora, fármacos como la terbutalina, lo que van a hacer, como ya dije, al activar los receptores beta 2 van a producir una broncodilatación. Y es por eso que se va, junto con también el albuterol, se va a usar para el tratamiento de lazo. Y su presentación típicamente va a ser inhalatorio. Ahora, pero si es que su presentación es por vía oral, lo que puede producir es taquicardia o arritmia. Y entre los efectos adversos que puede generar temblor, inquietud, apresión. ¿Por qué voy a producir arritmia? ¿Hay efectos si es beta 2, doctores? ¿Qué dicen? Miren, escuchen, escuchen un ratito. Escuchen. Todos los que son beta 2, lo usamos para producir broncodilatación. Eso lo sabe el guachimán. No sabe el guachimán. Pero lo que no sabe el guachimán es que cuando estimulamos los beta 2, no son selectivos. Entonces va a estimular produciendo broncodilatación, pero a los vasos se va a producir también vasodilatación. Vasodilatación, entonces estos fármacos de por sí, todos los broncodilatadores especialmente, van a producir presión arterial disminuida por vasodilatación. Y por reflejo va a producir taquicardia. Y pues llegando a las arritmias. No es un efecto directo, es para que lo sepan. Y si yo les preguntaría, doctores, tengo un paciente que está con contracciones uterinas. Está con contracciones uterinas y no es el momento, es un parto prematuro, todavía no debe salir el monstruo. Y no tengo, pues, ritrodrina. ¿Le puedo dar terbutalina? ¿Qué dicen ustedes? Porque eso es lo que va a suceder cuando estén ustedes solitos. Cuando haga su serún. No, doctor. ¿Por qué, doctor? Lo va a relatar. No. Tiene una contracción. Tiene una contracción. Y quiero disminuir la contracción. Sí, doctor. Porque tiene un parto prematuro. No debe salir todavía. El bebito tiene, supongamos, seis meses, seis meses y medio. No debe salir todavía. Porque va a morirse. Entonces, si no tengo un bloqueador. La ritrodrina, que lo habló Yasmin Kasset. La ritrodrina, por ejemplo, es un fármaco uterotrópico. Uterotrópico. O sea, actúa solamente en el útero. Va sobre los beta 2 del útero. Nada más estimulándolo, relajándolo. En cambio, el resto, porque actúa sobre los beta 2 del corazón. Y va a actuar sobre los beta 2 de los vasos. ¿Entendieron? Entonces, yo puedo usar. Si yo, por eso le decía, no tengo ritrodrina. Que dijo Yasmin. Acuérdense. La ritrodrina es un beta 2 úterotrópico. Pregunta y examen. Pregunta y examen. Lo usó solamente para relajar el útero. Pero no actúa sobre los beta 2 del pulmón. ¿Estamos bien? Del bronquio, perdón. ¿Se entendió bien esta parte? Sí, doctor. Sí, doctora. Siga, por favor. Y ahora, para terminar, ya tenemos los fármacos de acción mixta. Uno de ellos es la hegedrina. Este fármaco, este, como un bacto, activan directamente los receptores alfibeta. Y también va a permitir la liberación de la noradrenalina. Ahora, este, como va a actuar a nivel de los receptores beta, entonces también va a producir una broncodilatación y al actuar en los receptores alfa, una vasoconstricción y hidriacin. Pero va a tener un efecto importante al actuar a nivel de ambos receptores, pues lo que va a generar es que se produzca, sea importante para la retención urinaria, ya que va a permitir la relajación del músculo de cruzor de la vejiga y también la contracción de los esfínfres. Es por esa razón que va a ser muy importante dentro de sus terapéuticos para promover la continencia urinal. Y también se va a usar por el asma, pero no mucho. Como ya hemos visto, hay otros medicamentos que tienen mejor. Claro, como dice, hay otros medicamentos. Muy bien, muy bien. Y eso es todo, doctor. Muy bien, Yasmin. Casi lo de la acción mixta, ya casi no se usa, ¿no? Ya casi muy poco se usa porque tenemos otra artesanal de medicamentos. Muy bien, siguen, por favor. Eso es todo, doctor. Ah, ya, y de acción indirecta. Ah, eso va a hablar mi compañero. Ah, ahorita. Ya. Sí, seguro. Yo sigo tomando mi café, doctores. Gracias. Ay, qué rico. ¿Quién va a hablar? Mi compañero, Guillermo, doctor, pero creo que tiene problemas con el internet. A ver, esperamos un ratito. A ver, comuníquense con él. Si no puede, si no hay problema en internet, seguimos con las siguientes exposiciones, por favor. ¿Estamos bien? Para no perder tiempo. Doctor, mi compañero, Guillermo, dice que tiene problemas con el internet, así que mejor sería que sigamos con las demás. Sigamos, 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 por favor. Y después retomamos. Bueno, buenos días, doctor, ¿se puede visualizar? Hola, yo, ¿quién va a hablar? ¿Yohan? Sí. Hola, Johan. ¿Se puede ver mi pantalla, doctor? Sí, 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 lo veo. Ya, ahora continuando con las exposiciones, vamos a hablar acerca de los antagonistas adrenérgicos. Ya, yo voy a comenzar hablando acerca de los antagonistas alfa adrenérgicos. Por ahí vamos a recordar un poco acerca de los receptores, ¿no? Como ya lo mencionaron, los receptores alfa 1 a nivel de musculorizo vascular van a causar una vasoconstricción, aumentando la resistencia vascular periférica y así aumentando la presión arterial. Y nosotros, al administrar un antagonista, lo que vamos a causar es una vasodilatación, disminuyendo la resistencia vascular periférica y así disminuyendo la presión arterial. Es por ello que los antagonistas de los receptores alfa 1 van a ser utilizados como fármacos antihipertensivos, que lo veremos más adelante. A nivel de la próstata y la vejiga van a causar, a nivel de la próstata va a causar la contracción del músculo liso. Y a nivel de la vejiga va a causar lo que normalmente produce es una contracción del trígono vesical. Estos dos factores ayudan a que la persona no orine, no, aunque tenga una retención urinaria. Y nosotros, al administrar un antagonista, lo que causaríamos sería una relajación de la próstata y tanto de la vejiga, lo que facilitaría a que la persona o el paciente miccione en casos de enfermedades como hipertrofia prostática benigna, que veremos más adelante. Y otros efectos que podríamos encontrar sería una miosis, por una dilatación del músculo dilatador de la pupila y disminución de la fuerza cardíaca, lo que es el inotrópico negativo. En los receptores alfa 2, el resultado que vamos a obtener al administrador antagonista es que vamos, lo que normalmente ocurre es que en la terminación nerviosa adrenérgica presináptica, los receptores alfa 2 van a inhibir la liberación de catecolaminas. Y al nosotros administrar un antagonista vamos a causar que se estimule la liberación de catecolaminas, lo que va a aumentar la frecuencia cardíaca y así la presión arterial. Y se puede usar como fármacos en hipotensión arterial. Bueno, comenzaremos hablando acerca de los antagonistas alfa no selectivos, es decir, que van a antagonizar tantos receptores alfa 1 como alfa 2, y es por ello que se van a utilizar en lo que es el feocromocitoma, ya que este va a ser un tumor de las glándulas suprarrenales que se va a caracterizar por un aumento de secreción de catecolaminas, en especial adrenalina y noradrenalina. Y recordemos que estos van a aumentar la presión arterial porque van a causar una vasoconstricción fuerte y van a aumentar la frecuencia cardíaca. Es por ello que al nosotros administrar estos fármacos vamos a atenuar esta respuesta vasoconstrictora, induciendo vasodilatación y así disminuyendo la presión arterial. Entre los fármacos que vamos a utilizar se encuentran la fenoxivenzamina y la fentolamina. La fenoxivenzamina se va a unir de forma irreversible a los receptores, es decir, va a tener un efecto prolongado. Va a disminuir la resistencia vascular periférica, como les dije, por una vasodilatación. Y este fármaco va a ser utilizado más que nada en etapas preoperatorias, en dosis de 10 miligramos dos veces al día, durante una o tres semanas antes de la operación, con el objetivo de controlar la hipertensión en estos pacientes. Y la fentolamina, que se va a unir de forma irreversible a estos receptores. Y más que nada se va a usar para crisis hipertensivas en pacientes con feocromocitoma. Y también se suele usar para revertir los efectos anestésicos locales en tejidos blandos. Los principales efectos adversos que van a tener estos fármacos es la hipotensión ortoestática. Esto se refiere a la disminución de la presión arterial cuando el paciente pasa de estar en una posición en decúbito, es decir, echado, y pasa a una posición en bipedestación. Esto se ocurre por una acumulación de la sangre, los miembros inferiores y lo que va a producir es una reducción de la presión arterial y lo que puede conducir a veces a un síncope o un desmayo o pérdida momentánea de la conciencia. Y otro efecto que es la taquicardia refleja. Esto más que nada por el antagonismo de los receptores alfa-2, ya que recordemos que estos normalmente van a inhibir la secreción de catecolaminas. Nosotros al antagonizar esto vamos a estimular a que se liberen las catecolaminas en las terminaciones nerviosas presinápticas arenérgicas, lo cual aumentaría la frecuencia cardíaca causando una taquicardia refleja. A ver, Johan, vamos un ratito para que podamos razonar un poco de lo que usted está hablando, doctor. Vamos un ratito a mi pizarra para razonarlo, para razonarlo. Es porque hay hipotrición, es porque hay taquicardia, es porque estamos bien. Ya está. Una pregunta. Una pregunta. ¿Se ve la pizarra? ¿Se ve la pizarra, doctores? Sí, doctor. Sí, doctor. Vamos para entender lo que está hablando Johan. Sabemos que existen, aquí existen alfa 2, que es autoreceptor inhibitorio, y acá existen los alfa 1, los alfa 1. Los de acá sabemos que son inhibitorios, inhibitorios, ¿estamos bien? Y acá es la que produce vasoconstricción, hasta acá lo sabe el guachimán, escuchen. Si yo le doy un bloqueador, un bloqueador a este paciente, acuérdense que los bloqueadores alfas no son selectivos, como dijo Johan. Quiere decir que va a bloquear tanto el alfa 1, como el alfa 2. No son selectivos, un poco, el plazo sin, nada más son el selectivo acá. Cuando yo le doy un bloqueador, como no son selectivos, voy a bloquear aquí, y está bloqueado también aquí. Entonces, como esto es inhibitorio, cuando yo lo bloqueo, normalmente quiere decir que cuando estimulo el alfa 2, no hay liberación de noradrenalina. Usted sabe, cuando le doy clonidina, que actúa acá, la clonidina actúa acá, no va a haber liberación de noradrenalina, como dijo Jasmine, y va a haber hipotensión. Hasta acá sabe también el guachimán. Hoy lo voy a bloquear. Si yo lo bloqueo, lo que va a suceder es, va a haber disminución de liberación de adrenalina o aumento de liberación de adrenalina. ¿Qué dicen ustedes? Aumento, doctor. Muy bien, doctores. Va a haber gran cantidad de aumento de liberación de adrenalina. Y como esta adrenalina se va a encontrar con el alfa 1 bloqueado como el alfa 1, entonces lo único que le dé va a hacer acción sobre eso son los receptores beta 1 y beta 2. Por beta 1, ustedes van a ver entonces, voy a tener justamente aumento de frecuencia cardíaca, aumento de frecuencia cardíaca, por beta 2, voy a tener justamente... No, perdón. Por beta 2, perdón, perdón. Por beta 2, ¿cómo borro esto? Acá, acá, perfecto, perfecto, perfecto. Creo que mi guardia me ha dejado cansado. Ya pues usted tiene que decirme después, doctores. ¿Qué es lo que está pasando? Creo que he tenido mal aguardia hoy día. Por beta 2, voy a tener justamente... Para escribir, para escribir, ¿cuál es? Ahí está. ¿Puedes usar eso? No sale. Ah, ya. Por beta 2, voy a tener vasodilatación y por estimulación de beta 1, voy a estimular la parte cardíaca produciendo justamente taquicardia. Por vasodilatación va a bajar justamente presiones arteriales y por reflejo va a haber taquicardia. Por bloqueo de alfa 1 va a haber vasodilatación y por ende va a bajar presión arterial y por ende va a haber taquicardia. Entonces, si se dan cuenta, doctores, si se dan cuenta, estos fármacos, estos fármacos son taquicardizantes. Taquicardizantes por bloqueo alfa 1. Taquicardizantes justamente porque estoy estimulando al beta 2. Voy taquicardizantes por efecto justamente directo beta 1. Entonces, estos fármacos son taquicardizantes. ¿Entendieron bien? Son taquicardizantes por efecto directo e indirecto. ¿Lo entendieron bien esto? ¿Me escuchan, doctores? Sí, doctor. Sí, doctor. Ahora, estos fármacos, como dijo Johan, tenemos el nombre fenóxido de benzamina, el nombre más largo. Acuérdense, fenóxido de benzamina, el más largo. Es irreversible, es irreversible. O sea, que este fármaco normalmente produce taquicardia, vasodilatación. Voy a tener efectos beta también. Entonces, acuérdense, beta 2. Entonces, aumenta renina, renina, ¿no? Aumenta renina. ¿Cómo estarían los ojos? Si estoy bloqueando el alfa 1. No, acuérdense que el paciente cuando yo... Porque hay midriasis cuando hay... Es por efecto alfa 1. Pero si yo lo bloqueo, ¿estaría midriático o miótico? Miótico. Miótico. Muy bien. Entonces, está miótico con todos los efectos de la renina. O sea, retención. Hay aldosterona, retención de sodio, retención de líquido. Escuchen bien. De líquido, por más que exista hipotensión. Por más que exista hipotensión. Estos pacientes estarían mocosos. Estarían justamente, como lo dijo Yasmin, cuando hay una vasodilatación, y especialmente una vasodilatación en las mucosas, va a estimular la célula calisiforme. Esta va a estimular la producción de mocos. Entonces, los pacientes, aparte de estar miótico, está con los mocos. Después habló que hay otro que es fentolamina. Fentolamina, que es el nombre más chiquito. Más chiquito. Esta es reversible. Lo malo de este fármaco, lo malo de este fármaco, es que tiene acciones, justamente, tiene acciones, igualito de acá. Tiene poca duración en todo lo que hemos hablado. Si no, también tiene efectos colinérgicos, muy parecidos a los efectos colinérgicos, y tiene efectos o los receptores histamínicos. Histamínicos. Escuchen bien. Cuando yo les doy fentolamina, porque este es el fenóxido de enzamina, ¿no es cierto? El nombre más largo, vean su libro. Fenóxido de enzamina, que es irreversible. Fenóxido de enzamina. Y este fentolamina, el nombre más chiquito, es reversible. Este, como es reversible, no solamente bloquea los receptores alfa, sino también tiene efectos colinérgicos y efectos histamínicos. Por ende, la fentolamina, el nombre más chiquito, por efecto colinérgico, ustedes saben que produce vasodilatación, produce estimulación del peristaltismo, por efectos histamínicos, va a producir vasodilatación. Entonces, si yo les digo, de todos los fármacos que estamos hablando, de todos los fármacos que estamos hablando, ¿cuál sería el más taquicardizante y cuál sería el que produce más arritmias? ¿Qué dicen ustedes, doctores? Así actúa lo que estoy señalando, así actúa la fenóxidovenzamina, el nombre más largo, fenóxidovenzamina, que es irreversible. Así actúa también la fentolamina, el nombre más chiquito, pero tiene efectos colinérgicos y tiene efectos histamínicos. Colinérgicos, usted sabe que va a producir aumento de peristaltismo, va a producir broncoconstricción, va a producir vasodilatación y por efecto histamínico va a producir vasodilatación. La pregunta que yo le diría entre fenóxidovenzamina y fentolamina, ¿cuál cree que ustedes que sería el más taquicardizante? La fentolamina. ¿Por qué, doctores? Está bien, muy bien la respuesta. Porque va a inducir a una mayor vasodilatación y por ende muy bien, muy bien. Porque este fármaco, este fármaco, fentolamina, no es chiquito, que es reversible, produce vasodilatación por efecto colinérgico y vasodilatación por efecto histamínico. Histamínico. ¿Cuándo lo van a usar? Como dijo Johan, ustedes acuérdense, el feocromocitoma es un tumor de la suprarrenalina. Entonces, el paciente tiene adrenalina hasta por los codos. Muchas veces hay tejidos ectópicos en la parte intestinales y también liberan justamente adrenalina y también serotonina. Entonces, el paciente comienza a tener hipertensión arterial, hipertensión y se le da para diagnóstico, escuchen bien, diagnóstico, fentolamina, fentolamina, el nombre chiquito. Porque le doy porque es reversible, nada más le voy a bloquear todo este efecto lógico es que cuando yo le doy el paciente va a ser hipotensión, va a ser cólico, va a ser bronco constricción, pero es nada más como diagnóstico. Va a haber taquicardia, todo esto. En cambio, cuando le doy benóxido, benzamina, el nombre más largo, esto es como tratamiento, tratamiento, ¿entendieron? Como tratamiento. ¿Y por qué como tratamiento? Porque es irreversible, va a estar a 36 horas en el paciente, o sea, lo puedo dar una vez al día más o menos. ¿Entendieron? En cambio, hay otro fármaco, seguro Johan lo va a hablar, que va a ser específico nada más bloqueando los alfa-1 como la el prazo-5. También este así es Johan Johan el prazo-5 y es específico nada más bloqueando los alfa-1 los alfa-1 nada más. ¿Y dónde encontramos alfa-1 específico? No solamente lo vamos a encontrar habíamos dicho en lo en lo en las radiales del ojo sino también en lo que es la vejía. Habíamos dicho que en la vejía esto del detrusor normalmente el detrusor es relajante esto es beta esto es beta-2 pero el trígono por donde vienen los ureteres y por donde sale la uretra peniana y acá está la próstata esto es alfa-1 entonces ustedes lo van a usar el prazo-5 no solamente también en los vasos por ejemplo lo vamos a el prazo-5 para producir vasodilatación vasodilatación no es taquicardizante porque no no está actuando sobre los alfa-2 sobre los alfa-2 los que actúan sobre el alfa-2 ya saben que son más taquicardizantes en cambio el prazo-5 va a actuar sobre el alfa-1 nada más y entonces va a producir vasodilatación lo uso para producir disminución de presión arterial y también lo puedo usar para relajar el piso justamente de la vejiga porque cuando hay una próstata grande por vecindad por vecindad normalmente va a estimular por irritación y por vecindad al trígono está acá y el trígono es alfa-1 cuando cuando lo bloqueo normalmente se relaja todo el piso de la vejiga y el paciente puede orinar con mayor facilidad es más o menos para que entiendan lo que va a hablar Johan ¿entendieron? pregunta hasta acá ¿sí, Johan? ¿sí, Johan? y no van a tener los problemas taquicardizantes de los receptores alfa-2 que vimos se entendió ahora mejor lo que se entendió mejor el cuadrito que presentó al comienzo Johan ¿no? ¿sí, doctor? Gracias va a ser utilizado más que nada para la hipertensión arterial como la hiperplasia venigna ya que la hiperplasia venigna va a haber un aumento en el tamaño de la próstata la cual va a comprimir la uretra disminuyendo así la o dificultando la emicción de los pacientes en nosotros administrar los antagonistas como son la prasonina terasonina el doctor solino la tamsulacina vamos a relajar el músculo liso y por ende vamos a descomprimir la presión que está ejerciendo esa próstata y preplástica y va a facilitar la emicción de los pacientes ahora la prasonina como ya les mencioné va a relajar el músculo liso arterial y venoso lo cual va a aumentar o va a disminuir la resistencia vascular periférica y por ende va a disminuir la presión arterial tiene una semivida de 3 horas y se da una dosis inicial de 1 miligramo bioral y esta dosis va a ir incrementándose según el estado del paciente la trasonina que va a ser un análogo de la prasonina va a ser menos potente pero va a tener una semivida mayor que va a ser de 9 horas igual tiene una dosis inicial de 1 miligramo y va a ir aumentando gradualmente la doxazonina que va a ser igual un análogo pero esta va a tener una semivida aún mayor que las dos anteriores que va a ser de 22 horas y una dosis inicial de 1 miligramo igual estos 3 fármacos pueden usarse tanto para la hipertensión arterial para tratar la hipertensión prostática benigna pero para tratar la hipertensión arterial ya que la tamsulosina va a ser un antagonista específico alfa 1a que este receptor alfa 1a se va a encontrar lo que es en el músculo liso de la próstata y va a ser más específico por ende una relajación de la próstata la tamsulosina va a ser más eficaz que estos 3 fármacos anteriores para tratar la hipertensión prostática benigna y se da una dosis inicial de 0,4 miligramos pero también en los 3 fármacos anteriores prosodina terazodina y dosazodina se pueden utilizar pero la tamsulosina tiene una mayor eficacia los efectos adversos que vamos a tener son hipotensión debido a la inducción de una vasodilatación de los vasos arteriales 5P esto va a ser una pérdida o pérdida momentánea de la consciente debido a una hipotensión grave y la eyaculación anormal debido a que vamos a relajar lo que es el músculo lisoprostático y específicamente en el caso de la tamsulosina va a producir una eyaculación normal y cuando hablas de eyaculación anormal ¿a qué te refieres Johan? o sea como vamos a causar una relajación del músculo para que haya una eyaculación lo que tiene que hacer una contracción del músculo lisoprostático y como va a haber una relajación no va a haber eyaculación o si hay eyaculación va a ser poca eso es lo que leí no lo que va a haber es una asoespermia asoespermia escuchen bien estos fármacos antagonistas selectivos ustedes lo van a usar para hiperplasia prostática bastante pero acuérdense muy bien que lo se lo van a usar para los viejitos los viejitos son hipovolémicos son hipovolémicos entonces lo primero que va a decir ay doctor Johan ya me dio pues me dio estos fármacos y en estos momentos yo estoy orinando como caballo estoy orinando bien pero estoy mareado porque hay hipotensión hay hipotensión lo otro es que si hace el amor normalmente si hace el amor este viejito y toma estos medicamentos acuérdense que el conducto espermático donde van todos los espermatozoides tiene alfa alfa entonces se relaja se relaja entonces puede tener una yoculación colicopro prostático pero no tiene este no tiene espermatozoides porque justamente el condón espermático es alfa y lo hemos bloqueado entonces los monstruitos ya no pueden salir por eso se le llama asoespermia bota el licor espermático pero sin espermatozoides sigue por favor ahora hablaremos de los antagonistas alfa 2 selectivos como ya acá encontramos a la yoimbina que esta va ingresar fácilmente al sistema nervioso central y como recordemos que va a inducir o sea la función normal de los receptores alfa 2 es que inhibían la liberación de noradrenalina en las terminaciones presinápticas y al usar este fármaco vamos a inducir la liberación de noradrenalina causando un aumento de la resistencia vascular periférica la frecuencia cardíaca y por ende aumento de la presión arterial como ya lo vimos como lo explicó el doctor y es por ello que se va a utilizar en casos de hipotensión ortostática y también se utilizaba antes en caso de discusión eréctil pero actualmente ya hay fármacos más específicos como el sindenafilo y etalafilo para tratar la discusión eréctil y este fármaco más que no se desuso porque hay fármacos más específicos para tratar la discusión eréctil y los efectos adversos que van a producir son la ansiedad y ataques de pánico ya escuchen un ratito cuando yo tenía su edad cuando yo tenía su edad o sea hace poquito nomás entonces cuando yo tenía que ir al hospital 2 de mayo que hice toda mi carrera tenía que pasar por por este por el parque universitario y yo siempre me llamaba la atención era curioso como ustedes y vendían así en forma de tabú escondido yumbina la yumbina entonces decían dale esto a las mujeres y la mujer verdaderamente va a ser toda tuya esa no sé yo igual estaba como ustedes no sabían mi fármaco todavía estaba igual y cuando decía que es lo que pasaba si tú le das a una persona yumbina porque se usa nada más para lo que es solamente se usa para lo que es la parte la parte de veterinaria vamos un ratito al al a la a mi pizarra para que entiendan vamos a darle a este al paciente la yumbina lo que ha hablado justamente johan lo que va a hacer la yumbina johan ayúdame es un bloqueador alfa 2 ¿estamos bien? sí bloqueo todo esto y voy a tener estimulación betas ya sea beta 1 ya sea beta 2 y alfa 1 alfa 1 entonces lo que va a ser justamente cuando le dábamos este fármaco este bloqueador que era la yumbina entonces el paciente por beta u por alfa 1 va a tener vasoconstrición va a aumentar frecuencia arterial por resistencia vascular periférica es taquicardizante ¿no? no es taquicardizante y por beta 2 va a producir vasodilatación entonces ¿para qué se les daba a las vacas? a las vacas se les daba justamente porque el útero este es el útero que es el útero más feo que tengo como el beta 2 va a actuar produciendo beta 2 lo va a relajar relaja lo relaja pero las trompas por donde baja el huevito por donde baja el huevito es alfa 1 entonces como el alfa 1 está libre está libre el huevito con facilidad puede llegar al útero pero como el útero por beta por beta 2 está relajado se anida mucho mejor se anida mucho mejor entonces para eso es que se usa en la parte veterinaria y no es porque si tú le das a una persona se va a enamorar más de ti no sabemos que justamente en la parte sexual habíamos dicho que la 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 erección es parasimpático y la eyoculación es simpático simpático entonces lo que lo único que te va a ayudar es nada más para que produzcas para que produzca justamente eyoculación con mayor facilidad pero si se lo das a una mujer lógico va a estar hipertensa va a haber tremor va a haber taquicardia y todas estas cosas y no va a estar nunca enamorado de ti y verdaderamente me había no me había engañado sino que me dejó en duda para que se usaba la yombina entonces ahora ya sabemos para que se usa la yombina nada más para la parte veterinaria entendieron bien doctores si se entendió no si Johan eso eso sería todo cerco los antagonistas beta de enérgicos para pasar a los antagonistas beta de enérgicos ahora yo voy a continuar con los bloqueadores beta hola Angie los bloqueadores beta se piden en los antagonistas puros que son la gran mayoría y este un ejemplo es el propanolol después también tenemos a los agonistas parciales que no tener la misma función que un agonista de los receptores beta pero esta función va a ser disminuida y también es importante señalar que los agonistas parciales van a tener una actividad simpático mimética intrínseca los llamados así que esto significa que va a diferencia de los agonistas puros que tienen una actividad marcada en bloquear los receptores beta y así generar por ejemplo un ejemplo cronotropismo negativo en el caso de los agonistas parciales que tienen actividad simpático mimética intrínseca esta acción va a ser menor por ejemplo la bradicardia entonces va a ser menos marcada y así también la broncodilatación va a ser menos marcada un ejemplo de es el pindolol y el celiprolol así que en los pacientes con enfermedad obstructiva enfermedad pulmonar obstructiva crónica les podemos si nosotros necesitamos de estos consuman bloqueadores beta entonces podemos usar el pindolol porque su acción de bronco constricción va a ser menor a diferencia de los agonistas angie angie ha leído los fármacos con efecto asi por si acaso actividad simpático mimético intrínseca si el pindolol la cebutol también es muy importante lo que dice angie que primero estos bloqueadores beta beta que es lo que van a hacer si yo bloqueo el beta muchos pueden ser selectivos o no selectivos pero si bloqueo el efecto beta 1 son bradicárdicos y si son bradicárdicos entonces el consumo de oxígeno es mucho menor por efecto beta por efecto beta 2 mucho cuidado son broncoconstrictores broncoconstrictores o sea los fármacos que me van a bloquear los beta 2 me va a producir una crisis asmatiforme ¿me siguen? si doctor entonces pero pero hay fármacos dirán doctor entonces yo no le puedo dar un bloqueador beta 2 a un a un asmático si puede darle pero algunos fármacos como dice Angie aquellos fármacos que tienen efectos así así es actividad simpático mimético simpático intrínseco ¿y qué es lo que hacen ellos? escuchen bloquean todo los beta en el pulmón son se comportan como agonistas parciales como un agonista parcial o sea no lo no lo no produce grandes broncoconstrictiones ¿y cuáles son esos? como dijo la doctora pindolor acebutol por ejemplo pregunta de examen mucho cuidado también tenemos a los agonistas inversos que estos van a hacer que los receptores beta tengan menos acción y se encuentran solo en los tejidos en específico un ejemplo del agonista inverso es el metroprolol y ya también tenemos la clasificación de estos antagonistas de los receptores beta los de primera generación segunda generación y tercera generación los de primera generación no son selectivos es decir no van a ir específicamente digamos al receptor beta 1 o beta 2 y dentro de los ejemplos los principales son el pindolol el propanolol el timolol el ebulol y dentro de los de segunda generación estos iban a tener una selectividad específica y es por los beta 1 los ejemplos tenemos el metroprolol principalmente y los de tercera generación se dividen en los selectivos y los de selectividad por beta 1 un ejemplo de los no selectivos es el carvedilol y la betalol dentro de los selectivos por beta 1 son el iprolol y el nevidolol es importante señalar que por ejemplo los selectividad por beta 1 como sabemos que va a ser las actividades sobre todo en el corazón cronotropismo brometropismo positivos entonces nos podríamos tener como un concepto que los de segunda generación son cardioselectivos y ahora los de tercera generación básicamente vamos a ver que tiene una actividad una acción de remodelación cardiaca siguiente por favor ya este ahora vamos a hablar cuando habla de remodelación de las propiedades cuando habla exactamente tienen acción en la insuficiencia cardiaca doctor porque cuando hay insuficiencia cardiaca pueden haber que las células del músculo este se vuelven por así decirlo inservibles y ahí es donde actúa la los remodeladores beta este impidiendo que la insuficiencia cardiaca genere esos problemas en el músculo cardíaco en los miocitos exacto lo que hacen estos fármacos Angie ya y esto lo voy a explicar sí 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 justo aquí lo iba a explicar con más detalles ya este tengo un problema con el audio doctor porque está un poco retrasado entonces cuando usted me habla de repente me voy a demorar en contestar no te preocupes ya bueno y eso de los efectos cardíacos este vamos a verlo de más amplitud ahorita y es importante saber que los bloqueadores beta van a tener una acción marcada exactamente cuando hay un control simpático dominante es decir cuando se está haciendo ejercicio o hay situaciones de estrés en cambio está normal no hay una gran acción de los receptores de los antagonistas de los receptores beta y como hemos visto si va a los beta uno entonces va a haber una acción cronotropa cronotropa y una acción con la acción con la acción con la factura así estás afuera entonces vamos a tener esas acciones negativas del corazón y también es importante que gracias gracias a esas acciones negativas vamos a tener un balance entre la oferta y la demanda del oxígeno cardíaco como así es porque cuando nosotros por ejemplo un corazón o una persona que está realizando ejercicio por ejemplo o sometido a cualquier estado de estrés el flujo sanguíneo y el músculo van a estar más activados y eso va a hacer que necesitemos más cantidad de oxígeno para que nuestro músculo trabaje como se quiere entonces todo bien con corazón que está sano pero cuando tenemos una cardiopatía tenemos una estenosis coronaria o una esclerosis o demás la oferta debe estar desvalanciada y entonces nosotros necesitamos compensar el hecho de que el oxígeno no esté llegando como se requiere al músculo es aquí donde actúan los fármacos antagonistas de los receptores beta inhibiendo la actividad de las tecolaminas al hacer bradicardio aumentamos el tiempo de diástole como explicó el doctor anteriormente aumentamos este tiempo para poder aumentar también el flujo sanguíneo hacia el corazón y a la misma vez que hacemos esto disminuimos el gasto cardíaco ¿por qué? porque la influencia cardíaca está disminuyendo y esto va a ser perjudicial principalmente para aquellas personas que hacen ejercicios es por eso que es contraindicado o disminuye el rendimiento en las personas que hacen deporte también hay vasoconstricción a corto plazo y disminuye la presión arterial y esto al igual que hemos visto cuando un corazón está sometido a estrés ejercicio recién ahí se ven los efectos de los bloqueadores beta iguales en la tensión arterial solo cuando se disminuye la presión arterial solo en las personas que son hipertensas mientras que la presión no va a disminuir tanto cuando la presión arterial la redundancia es normal ahora ¿a qué se debe que genera tensión arterial? no se tiene a ciencia cierta la causa pero se tienen postulados como es que puede ser porque bloquea la liberación de renina del aparato yuxtaglomerular que hará al final que la renina produce angitensina 1 y esta hace que haga vasoconstricción en los pequeños no las arteriolas por ejemplo y al hacer que ya no se produzca entonces que ya no haya acción o la hipertensión de renina y a su vez no haya liberación de angiotensina entonces no va a haber una vasoconstricción y vamos a poder disminuir hasta hipertensión arterial y esto es apoyado por los efectos antihipertensores que se ha demostrado en el propanolol que es más intenso en personas con concentraciones altas de renina plasmática sin embargo el pindolol se pone en contraposición a ello y lo que hace es que si bien es cierto es un antihipertensor eficaz pero tiene un escaso o nul efecto en la actividad de la renina entonces ahí tenemos como una paradoja y lo otro también la otra posible causa de la hipertensión arterial como la paradoja explícanos bien Angie ya eso es porque en el caso de propanolol este hemos se ha visto que en las personas con concentraciones altas de renina plasmática tiene un efecto eficaz como antihipertensor sin embargo el pindolol no tiene efecto o su efecto es escaso en la actividad de la renina sin embargo el pindolol también es un antihipertensor en el caso ajá otra porque más específico es por otra posible causa es que porque se administra de manera prolongada el bloqueador beta puede haber una disminución tardía en la resistencia vascular periférica porque como hay una disminución persistente del gasto cardíaco vemos así reflejado una disminución en la resistencia vascular periférica otra posible causa está específicamente en los fármacos que tienen propiedades vasodilatadoras como el bucindolol el carbetilol y la betalol y estos fármacos lo que hacen es que producen un óxido nítrico que sabemos que es un vasodilatador y también activan estos sí activan los receptores beta 2 por eso podríamos decir que son por eso su actividad así agonistas simpaticomiméticos intrínsecos porque tienen actividad activa en los receptores beta y también bloquean los receptores alfa 1 que ya sabemos que son vasoconstrictores y bloquean también la penetración del calcio no evitando decir que hay una vasoconstricción de los músculos lisos de los vasos y también tienen bloquean lo que son los abren los canales de potasio de manera que hace una hiper polarización y así evitan que hay una contracción después también bueno mejor primero voy ejemplificar los efectos cardiovasculares en dos enfermedades específicas como el infarto de miocardio que este va a tener siempre y cuando se administre en las primeras fases del infarto agudo de miocardio y cuando se administra a largo plazo pueden disminuir la mortalidad en un 25% hemos visto esto va a ser ocasionado porque justamente hay un balance como hemos hablado entre la oferta y demanda de oxígeno y también tiene por ende acciones antiarrítmicas ahora en la insuficiencia cardíaca congestiva nosotros pensamos ¿no? pero ¿cómo es posible que un bloqueador pueda ayudar en la insuficiencia cardíaca congestiva sería al revés lo empeoraría ¿no? porque en la insuficiencia cardíaca congestiva vamos a necesitar grandes presiones en el llenado para que recién pueda darse la contracción y pueda darse el bombeo a todos los tejidos entonces al nosotros hacer por ejemplo lo que es bravicardia vamos a aumentar mucho más esa presión sistólica vamos a requerir un volumen de llenado ¿no es cierto? entonces lo que nos va a producir es más daño si yo ya como insuficiencia cardíaca tengo ese problema y todavía yo bloqueador beta le aumento la necesidad de presión de llenado voy a empeorar la insuficiencia cardíaca congestiva sí eso es cierto sin embargo a largo plazo cuando se administra de manera y que esta administración no sea inmediata vamos a tener efectos positivos porque la insuficiencia cardíaca sabemos que después de un tiempo va a tener un efecto compensatorio ¿no? para que llegue para que haya una buena perfusión a los hijos hay una acción de las catecolaminas activando la respuesta simpática refleja para que así pueda mantenerse la presión arterial entonces esta respuesta simpática refleja ante una insuficiencia podría a la larga caracterizar mucho más el corazón debilitado y exacerbar la evolución de la enfermedad entonces es aquí donde actúan estos bloqueadores beta disminuyendo el volumen cardíaco la hipertrofia del miocardio y la tensión los efectos respiratorios son como hemos visto van a bloquear a los receptores beta 2 en específico para tener estos efectos de broncoconstricción no como hacen las catecolaminas que relajan a los músculos lisos de los bronquios sino esto va a ser al revés y vamos a tener los efectos mucho más marcados en las personas que desde ya podríamos decir tienen broncoconstricción como el asma los pacientes con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y ahora en el metabolismo vamos a ver que en los pacientes con diabetes tipo 1 especialmente va a haber una hipoglucemia es una complicación que se da en estos pacientes como consumen ciertos fármacos que a lo largo pueden generar una hipoglucemia y esta hipoglucemia tiene como síntoma los temblores las taquicardias el nerviosismo y como hemos visto los bloqueadores beta que hacen hacen que una bradicardia entonces van a bloquear la taquicardia también los temblores y el nerviosismo no es sin embargo sabemos que normalmente escuchen 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 Angie cuando una persona hace hipoglucemia hace hipoglucemia el síntoma coma ¿cuántos? ¿pongo una docena nomás? un paquetito ya coma coma cuando hace hipoglucemia el síntoma escuchen doctores el síntoma prodrómico de la de la hipoglucemia es la taquicardia el paciente que usted sea diabético y comienza a bajarle su azúcar porque se tomó mucha mucha insulina se inyectó entonces es fácil cuando el paciente está cuantas acciones de conducta está con sudorosa pero lo primero que les va a decir hijo siento un poco de taquicardia y ese es el síntoma prodrómico que ustedes lo deben conocer si por si acaso un diabético está tomando beta bloqueadores ese síntoma prodrómico se bloquea se bloquea mucho cuidado con esa parte sí por favor entonces nos beneficia en los pacientes diabéticos que para poder bloquearles a taquicardio y sin embargo los bloqueadores también van a ser van a bloquear la glucogenólisis porque sabemos que los beta 2 hacen glucogenólisis entonces al verse bloqueado la glucogenólisis vamos a tener disminución de glucosa y vamos a exacerbar esa hipoglucemia que justamente tienen los pacientes con diabetes entonces hay que tener mucho cuidado y la recomendación es usar fármacos con selectividad beta 1 para así impedir la acción beta 2 en cierto modo tan marcada que se tiene también otras acciones metabólicas es que como bloquea en especial los receptores beta 3 mucho cuidado con eso entendieron bien el efecto hipoglicemiante de la insulina potencia del efecto hipoglicemiante de la insulina ¿me entendieron bien doctores? ¿ah? ¿puedo explicarlo doncer? por favor voy a mi pizarra porque cada vez que pongo mi pizarra de acá ¿se ve mi pizarra? ¿de acá? ¿se ve mi pizarra? ¿se ve no? ¿se ve yo? el paciente aumenta la glucosa por varias casos puede aumentar por alfa 2 por alfa 2 el alfa 2 acuérdense siempre es inhibitorio ¿se ve? ¿se ve? ¿se ve? más o menos negrito a ver ponme mi esto hasta que aprenda a usar mi pizarra a ver un ratito doctores voy a apuntarlo mejor un ratito despacio aquí ¿dónde me voy primero? acá al cuadradito de acá ya pantalla escritorio 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 de ahí toda la pantalla toda la pantalla uno y después uno a compartir ajá después compartir no después de eso ya te vas a tu piso cuatro ya a ver miren doctores todo paciente que aumenta la glucosa la glucosa es por dos causas esto es inhibitorio acuérdense que esto es inhibitorio y dirán ¿qué inhibe? la insulina la insulina entonces el alfado de paciente por ejemplo que 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 está le dan adrenalina hace hiperglicemia ¿no es cierto? ¿y por qué hace hiperglicemia? porque al estimular los alfados los alfados que es inhibitorio va a va a inhibir la insulina por eso que hace hiperglicemia pero por efecto beta 2 va a haber aumento de la gluconeogénesis gluconeogénesis y aumento del glucagón todo esto produce aumento de glucosa si yo agarro y le doy propanololo que usted que lo que estaba hablando Angie y bloqueo los beta estoy bloqueando justamente estoy bloqueando aquí estoy bloqueando la gluconeogénesis y estoy bloqueando el glucagón pero no estoy bloqueando la inhibición de insulina no estoy bloqueando por eso que tienen que tener mucho cuidado en pacientes que son diabéticos porque los fármacos los fármacos los fármacos hipoglicemiantes pueden exacerbar este efecto este efecto siguiente siguiente sigan allí vamos a continuar con lo que son los efectos metabólicos exactamente en los ácidos grasos como sabemos los receptores beta cuando son estimulados por las catecolaminas pueden hacer la lipólisis y en especial ahí destacan los receptores beta 3 estos así hacen que los ácidos grasos libres puedan irse a los tejidos sin embargo si yo bloqueo estos receptores voy a disminuir la liberación de estos ácidos grasos libres y más bien voy a buscar la acumulación de estos ácidos grasos y como los acumulamos por triglicéridos entonces va a haber un aumento de triglicéridos por tanto un aumento de LDL y una disminución de HDL es así que los medicamentos bloqueadores beta pueden mejorar el perfil lipídico en sujetos dislipidémicos un ejemplo de estos medicamentos tenemos el celiprolol el carteolol el nevivolol el carvedilol y el bevantolol también normalmente como hemos visto y nos acaba de explicar el doctor los bloqueadores beta clásicos van a hacer que haya una hipoglucemia y a su vez va a haber una disminución de la sensibilidad de la insulina pero los bloqueadores beta vasodilatadores van a ser al revés van a tener una acción diferente que es aumentar la sensibilidad a insulina y están quienes van a oficiar entonces en los que son pacientes resistentes a insulina que son los efectos beneficiosos cardiovasculares entonces es de gran beneficio usar los bloqueadores beta pero los vasodilatadores y y también tener en cuenta los bloqueadores beta 1 nada más se deben de usar para nosotros inhibir esos efectos de taquicardia del hipoglucemia siguiente por favor ya ahora los efectos adversos ya lo hemos visto y lo voy a recalcar el de metabolismo que en aquellos que tengan ya sea diabetes mellitus tipo 1 se les tendría que administrar lo que son los bloqueadores beta los bloqueadores beta específicos de beta 1 para evitar esa acción de los beta 2 de bloquearlos sería de generar más hipoglucemia ya sea por la insulina que está del alfa 1 o sea por la dimensión que tienen estos medicamentos ya y también tenemos que destacar a los bloqueadores beta vasodilatadores que estos si nos van a dar sensibilidad a insulina ahora en el aparato cardiovascular tenemos efectos adversos como son el de exacerbar la insuficiencia cardíaca también el infarto agudo de miocardio como les he explicado cuando se administra siempre y cuando en el infarto de agudo de miocardio de manera inmediata y también tienen efectos adversos cuando un paciente está con cardiomegalo así también por ejemplo verapanilo es un fármaco que va a ser que se disminuye la función del nodo sinusal por bloquear los canales de calcio de calcio y esto y esto va a ser que entonces los que consumen verapanilo por bloqueación de los nodos del nodo sinusal puede generarse una braviarritmia letal si nosotros administramos los bloqueadores beta también en aquellos pacientes que tengan una cardiopatía coexistente o que tengan enfermedad vascular periférica van a señalar o se van a quejar que tienen frío en las excesiones y la aparición del fenómeno de Reinaud pero esto es poco frecuente pasajero también pasajero no porque escuchen cuando le dan ustedes estos bloqueadores cuando le dan estos bloqueadores el paciente siempre se ha quejar por frialdad de la mano por vasoconstricción pero esta vasoconstricción es pasajera porque después hay vasodilatación vasodilatación entonces a eso se refiere Angie sigue por favor ahora también cuando los bloqueadores se suspenden de manera rápida cuando estos han sido administrados de manera prolongada vamos a tener una una mayor sensibilidad a los agonistas cuando se consume agonistas de receptores beta porque cuando hay un consumo prolongado entonces van a estar más receptores beta van a haber más y si de manera rápida van a continuar estos receptores beta en cambio si haría la suspensión dentro de más días esto va a ir disminuyendo progresivamente y cuando hacen una interrupción repentina y hay todos estos receptores en cantidad y yo después administro agonistas de receptores beta entonces ¿qué es lo que va a pasar? va a tener bastantes receptores para hacer su acción y entonces va a tener mayor sensibilidad a estos agonistas de receptores beta muy bien muy bien después dentro de la función pulmonar vamos a ver lo que ya hemos dicho que va a ser contraindicado en personas con broncoespasmos con hipo con asma etc y dentro del sistema nervioso central los efectos secundarios que vamos a tener por ejemplo son factiga alteraciones del sueño insomnio pesadillas y depresión siguiente siguiente por favor ahora sí vamos a ver cada uno de los principales fármacos en este caso por ejemplo tenemos el propanolol y el tinolol que son antagonistas no selectivos de los receptores beta y por ejemplo propanolol va a tener acción en los receptores beta 1 beta 2 beta 3 pero no en los alfa y no tienen actividad simpático mimética pero sí tienen una actividad estabilizadora de la membrana que es decir que actúan como anestésicos locales como la lidocaína pero esta acción solo la tienen cuando son consumidos en dosis excesivas en dosis altas y el propanolol dentro de su farmacocinética es que es un lipofílico esto quiere decir que va a poder pasar o penetrar el sistema nervioso central y tiene una biodisponibilidad de 25% tiene un volumen de distribución de 4 litros por kilogramo y el 90% del fármaco está unido proteínas y su metabolismo es principalmente en el hígado y cabe señalar en este que uno de los metabolitos va a ser por ejemplo el 4-hidroxipropanol que este tiene una actividad antagonista adrenérgica moderada todavía y la semivida es de 4 horas su uso terapéutico es la hipertensión y la angina de pecho y para poder saber cuánto es cuánta acción están haciendo estos bloqueadores tenemos que medirlo mediante supresión de la taquicardia inducida por el ejercicio también otras de las funciones también otras de las funciones son arritmia taquicardia supraventricular o también las ventriculares las contracciones ventriculares prematuras la taquia arritmia inducida por digitálicos el infarto de miocardio también están los feocromos y tomas también por temblor esencial y para profilaxis de migraña también se usa ahora encontré que por bien también se puede tratar las arritmias letales o en los pacientes que están anestesiados ahora el timolol el timolol no va a poseer actividad simpatica al igual que propanolol y a diferencia de propanolol este no va a tener actividad estabilizadora de la membrana dentro de su farmacocinética tenemos el metabolismo es básicamente en el hígado por el citocromo P450 especial el tipo 2D6 en su semivides de cuatro horas el timolol su uso terapéutico principalmente es para el glaucoma de ángulo abierto porque que acción tiene es que actúa sobre el músculo ciliar ya que estos tienen receptores beta entonces al bloquearlos hacen que los procesos ciliares no produzcan humor acuoso y si sabemos que el glaucoma es debido a que el humor acuoso hay una gran cantidad de humor acuoso en el en el ojo y hace esto que hay una mayor presión intraocular y ocasión el fallas en el nervio óptico entonces si yo hago que no se produzca humor acuoso voy a disminuir el glaucoma de ángulo abierto el timolol es que se produzca el humor acuoso en los procesos ciliares ya ahora otro uso terapéutico también es para la hipertensión insuficiencia cardíaca congestiva infarto agudo de miocardio y para evitar también las negrañas aquí en el infarto agudo de miocardio se debe administrar en un periodo posterior como ya lo hemos dicho porque de manera inmediata no no tiene tanto incluso puede exacerbar el infarto y la disminución de la mortalidad es un 39% el fármaco el propanolol en este caso lo encontramos en tabletas y su concentración es de 10 o 40 miligramos y el timolol en cambio lo encontramos en solución octalmica siguiente 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 por favor el el metroprolol es un antagonista selectivo de los receptores beta 1 y no tiene actividad simpático mimética tampoco es estabilizadora de la membrana como si lo era el propanol y dentro de su fármaco cinética tenemos que su biodisponibilidad es de 40% su semivide es de entre 3 a 4 horas metabolizado principalmente por el hígado por el citocomo P450 y por el grupo 2B6 y solo 10% del fármaco es expulsado por la orina dentro de su uso terapéutico tenemos la hipertensión la angina de pecho la taquicardia la insuficiencia cardíaca congestiva el síncope vasovagal y también como se puede usar como complemento para el tratamiento del hipertiroidismo y también para evitar migraña y lo podemos encontrar en tabletas siguiente por favor el avetalol es un antagonista de tercera generación entonces es lo que es remodelación cardíaca como dice ahí efectos cardiovasculares tiene efectos cardiovasculares adicionales y es no selectivo porque actúa sobre los receptores alfa 1 y beta el avetalol es importante destacar su bioquímica porque tiene isómeros que van a tener una diferente sensibilidad o especificidad por los receptores alfa y beta por ejemplo el isómero RR tiene mucho más sensibilidad o mucha más acción en los receptores beta que en los alfa el isómero RS casi no tiene efecto bloqueador alfa y beta en cambio el isómero SR si tiene más efecto por los bloqueadores alfa 1 que por los beta alfa 1 el isómero tiene más potencial también por los receptores alfa 1 y el RR tiene actividad simpático mimética intrínseca en especial de los receptores beta 2 cuando va a ser un vasodilatador y este vasodilatador entonces como es un va a ejercer acción en la hipertensión eso sí que el abetalol es uno de los hipertensores por excelencia ya que además de todas las acciones que va a hacer el del corazón y demás también va a ser un vasodilatador específico por los isómeros RR es importante destacar que el abetalol lo van a vender generalmente como fármaco racémico un conjunto de isómeros y allí va a tener más acción beta que alfa y dentro de su farmacocinética tiene una biodisponibilidad de 20 a 40% una semivida de 8 horas y dentro de esto es importante destacar su acción en hipotensión porque va a ser diferente a medida que pasa el tiempo su acción de hipotensión empieza en 2 a 5 minutos después de la administración intravenosa y va a lanzar su máximo en 5 a 15 minutos lo vamos a encontrar la forma farmacéutica es por inyección y sin embargo en otros países también se encuentra por vía oral siguiente por favor siguiente por favor siguiente por favor se une a los receptores beta 1 y 2 y también al alfa 1 tiene efectos antioxidantes y antiinflamatorios que esto va a hacer que se eliminen los radicales de oxígeno y a su vez también beneficien a que no haya tanta en tantos efectos cardiopáticos y así nos beneficia en la insuficiencia cardíaca congestiva también tiene actividad estabilizadora de la membrana como el propanolol y asemeja la acción del de asemeja la acción de los de los anestésicos locales ya también es un vasodilatador vasodilatador o estabilizador de membrana su uso terapéutico entonces también va a ser para la hipertensión y dentro de sus características farmacocinéticas es que es lipofílico por tanto va a pasar con facilidad al sistema nervioso central se absorbe con rapidez del 95% está unida proteínas y las enzimas son el citocomo P450 2D6 y el 129 su semivida es de 7 a 10 horas y dentro del uso terapéutico como ya lo mencioné es la hipertensión la insuficiencia cardíaca congestiva y la disfunción del ventrículo izquierdo después del infarto de miocardio esto porque inhibe la pérdida de la inhibe la pérdida de la contractibilidad del miocardio por justamente sus efectos antinomatorios que inhibe los radicales libres y también inhibe las especies de oxígeno reactivo también hace hipertrofia inducida por sobrecarga y inhibe la apoptosis y acumulación excesiva de neutrófilos entonces de esta manera beneficia la disfunción del ventrículo izquierdo después de un parto de miocardio ¿cómo lo vamos a encontrar? es por tabletas y sus concentraciones es de 12 tres tipos de concentraciones tenemos de 12,5 de 25 y de 6,5 miligramos siguiente ya eso sería ok muy bien dentro de los fármacos si ustedes se preguntan doctores escuchen el carbidilor la betanol la betanol que ha estado hablando Angie ¿por qué se junta? porque normalmente son bloqueadores alfa y bloqueadores beta ¿no? ya esto es lo que ustedes van a usar especialmente ustedes van a usar estos fármacos ya que son bloqueadores alfa y beta y que vienen juntos pero ¿por qué los damos juntos? ¿no? ¿qué busco yo con por ejemplo con el efecto beta? porque cuando yo le doy un bloqueador alfa lo que me fastidia es la taquicardia ¿se acuerdan que les contaba? porque son taquicardizantes entonces cuando yo le doy junto con un beta inhibo esta taquicardia inhibo esta taquicardia entonces porque los dos al final va a ser va va a hacer que disminuya el gasto cardíaco exista vaso de hidratación disminuye el consumo de oxígeno del miocardio y por eso uso esta asociación de alfa y beta que justamente son los fármacos de tercera tercera generación ¿no Angie? de Carvedilol doctor de tercera generación de tercera generación es la que van a usar ustedes es la que van a usar ustedes muy bien muy bien me gustó la la exposición ¿se terminó la clase o hay algo más que van a hablar? dice creo que se terminó la clase ¿no? ¿no? ya doctores entonces nos estamos viendo hasta luego hasta luego ya descansen doctor ahora si descansen yo voy a descansar porque si doctora es que quisiera que me aclaré una cosa ¿qué son los fármacos de primera segunda tercera cuarta generación? que se estaba mencionando también es pero el orden de aparición ¿no? de aparición igual que cuando hablan de cefalosporina son siempre cuando sale la primera generación se supone que son los primeros descubiertos que es lógico que tienen efectos colaterales de todas maneras y se acuerdan que comienzan a cambiarles algún radical le comienzan a cambiar justamente alguna parte de la fórmula y van mejorando y dime